...de una actividad sin duda original, que tiene gran captación y aceptación entre la ciudadanía de Linares y que al igual que las golondrinas, pues vienen en primavera, cuando se trata de otoño, lo que viene son las setas y los hongos, perdónenme la frase. Venimos a presentar la tercera exposición de setas y plantas de Linares. Lo organiza la Asociación Micológica Lactarium de Jaén, o sea, es una asociación que trabaja en el ámbito provincial. Y en esta exposición y la jornada que se desarrollará en el día de antes, colaboramos, nos cogemos de la mano todos, la Concejalía de Cultura, el Ayuntamiento de Linares, la Biblioteca Municipal y la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de Jaén. La actividad se desarrollará durante el día 1, la jornada de exposición y conferencia, y durante el día 30, en una jornada en el campo, que ahora nos explicará nuestro compañero Juan de Dios Reyes, que es el presidente de la Asociación Micológica de Jaén, que sin duda nos va a explicar todos los pormenores de esta actividad. Y yo, a modo de reseña, animar a la ciudadanía que venga a visitar esta exposición y que colabore también en la jornada previa, en la recolección de setas y hongos en nuestra provincia, y hacer un llamamiento a la reflexión y a la formación sobre este mundo, el mundo de las setas, mico, viene ya de los antiguos griegos, sin duda ya empezaron a estudiarlo, porque sin duda son seres vivos excepcionales, carecen de raíces, ¿no? Después nuestro ponente nos lo explicará muchísimo mejor, y el estudio sobre ellos es tan variopinto, tan ilustrado, tan interesante, tan entrañable, que puede contribuir de forma significativa a varias, varias acepciones de nuestra vida, incluidos los hongos, que en algunas ocasiones, por desgracia, nos salen a los seres vivos, a los humanos, pero que en esta conferencia se hablará sobre todo de los vegetales, ¿verdad? Esos que hay que tener suerte en el campo para encontrarlos, y buena predisposición en la mesa para degustarlos. Como les decía, la actividad empieza el día 30, la asociación lo organiza, y luego durante el día 1, desde las 10 de la mañana, la Biblioteca Pública Municipal, pues, hará una exposición donde también habrá otros elementos significativos, ilustrativos, sobre este mundo tan impresionante que nos abre el mundo de las setas y de los hongos, y también habrá conferencias donde se podrá hacer preguntas, en definitiva. Y ilustrándonos sobre este manjar, también como una otra medida de hacer deporte, porque ir a buscarlos en el campo es hacer deporte, de alguna manera, y también contribuye al sostenimiento y mantenimiento y concienciación del medio ambiente. Una actividad muy interesante. En esta ocasión se celebra la tercera edición. Le damos la enhorabuena tanto a la Asociación Micológica como a la Biblioteca Municipal por promover este tipo de iniciativas, de actividades que contribuyen a ir formándonos mucho mejor cada día, y que también en esta ocasión van a deleitar nuestro gusto, otro de nuestros sentidos importantes, como es el conocimiento y también el apercibimiento sobre aquellas que pueden ser nocivas para la salud, sin duda conocer las cosas y amarlas y comprenderlas mucho mejor, y desde la Asociación Micológica, que su obligación nos va a ayudar en todo este ámbito. ¿También a prepararlas? No. Bueno, no lo sé. Suerte para encontrarlas y degustación para disfrutarlas en la mesa. Paso la palabra a Juan de Dios Reyes, que es el presidente de la Asociación Micológica de Jaén, que nos va a contar un breve historial de la trayectoria de la Asociación, el por qué han decidido celebrar en este momento esta actividad y cuáles son todos los pormenores y todas las vicisitudes, puntualizar en todas las cosas que se van a desarrollar durante el día 1 de diciembre en nuestra biblioteca municipal. La Asociación Micológica de Jaén se formó en 1988, es decir, ya tiene cierta veteranía, es la más antigua de Andalucía, y desde aquella fecha se vienen ininterrumpidamente haciendo exposiciones de setas en el otoño. Generalmente ha sido en Jaén Capital, generalmente casi todos los años, excepto en dos ocasiones, y esta va a ser la tercera que se ha celebrado en Linares. Celebramos también jornadas y exposiciones en varios puntos de la provincia, jornadas que ya se están haciendo famosas, como la de Sile, en la Sierra de Segura, o la de Pozoalcón, en las estribaciones también de la Sierra de Cazorla. Se hacen jornadas, la semana pasada, el fin de semana pasado estuvimos en la Sierra de Cazorla, y hacemos varias... ¿Viene el secretario? Tú continúas, continúas. Se han hecho varias exposiciones en Jaén, ya digo, ininterrumpidamente. En el año 92 se hizo la primera exposición de setas y plantas aquí en Linares, en la antigua Estación de Madrid, y se repitió al año siguiente por el éxito de público que tuvo. Pero ¿qué ocurrió? Que empezaron las obras, empezaron las historias, y después por problemas, sobre todo meteorológicos, una vez es porque había sequía, otra vez es porque se adelantaban los hielos, etcétera, etcétera. Nos ocupaban los fines de semana, los de noviembre, que son los más seguros, nuestras actividades, y cuando llegaban los fines de semana, que posponíamos precisamente para hacerlo aquí en Linares, por ser un terreno más cálido, pues se adelantaban los hielos, o no llovía, o no había, o no merecía. Ya llegaba un momento en el que en el campo no había nada más que cadáveres de setas, y no merecía la pena hacer una exposición. Este año decidimos organizar aquí la tercera exposición. Y lo vamos a organizar en la Biblioteca Municipal, un espacio que creemos que es suficiente para exponer las setas recolectadas, para hacer una exposición fotográfica, de fotografía micológica, que hacemos conjuntamente, se quedan las fotografías expuestas, fotografías sobre el tema de las setas, que generalmente el concurso se hace en Sile, y las fotografías que se exponen en Sile, después se exponen también en nuestras jornadas. La fotografía precisamente del cartel es la fotografía ganadora del año pasado en la exposición de Sile. Este año el primer premio será el cartel del año siguiente. Bueno, pues la actividad consiste en que el sábado día 30 saldremos, y aquí invito a toda la población al que quiera ir al campo a recolectar setas, la recolectaremos durante la mañana y a partir de las 5 de la tarde las determinaremos y quedarán expuestas en la biblioteca, en mesa sobre bandejas, con el nombre, para que el público que quiera asistir con las recolectas que haya hecho, pues si quiere que se las determinemos y quiere incorporar los ejemplares a la exposición, estamos a su disposición. El día 1, que es el día que se abre la exposición al público, a las 10 de la mañana, se abre la exposición, se inaugura la exposición, y a las 11 hay una visita guiada sobre el material expuesto. Allí se va a explicar el mundo de la seta, la morfología típica de la seta, qué forma hay, y explicar los ejemplares más característicos de la exposición. Allí el público puede intervenir, puede preguntar y puede animarse a intervenir y a cuestionar las determinaciones que tengamos hechas. Esto corre a cargo de mi secretario de la asociación, mi amigo y compañero presidente, será una charla genérica, empezamos con la clásica de inyuntiva, hongoseta, trataré de aclararla, y luego sobre las especies más características de la región y que pueden dar más problemas, entoxicidas y luego aquellas que sean fáciles de reconocer para comer. Bueno, con las clásicas advertencias y con las cosas que se me ocurran, las barbaridades que uno oye en televisión, sin ir más lejos, antes de ayer, decir, mira, cállate, si no sabes, cállate. Bueno, iré explicando lo que se me vaya ocurriendo. Los oficios tengo, son muchísimos años, las especies las conozco, y en función de lo que yo vaya diciendo sobre, insisto, propias de esta región, del terreno, de Peñaperro, de los ríos, mañana bajará la gente, pasar mañana a buscar setas, yo voy a bajar mañana, voy a bajar al río, voy a bajar al cástulo, a los alamos blancos, a los chopos, a los salis, y de esas algunas serán muy interesantes de explicar, pues cogeré aquellas que yo considere que sean mejor para lo que la gente que visita la exposición pueda luego llevar a cabo y luego todas las preguntas que me vayan haciendo. En fin, procuraré, no extenderme mucho para... ¡Gracias!